El presidente Jimmy Morales junto a la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, inauguraron hoy el primer centro de atención permanente del programa Mis Años Dorados para el resguardo de los adultos mayores. El nuevo centro de atención de personas de la tercera edad, ubicado en la zona 16 capitalina, prestará atención integral permanente a no menos de 50 adultos en condición de pobreza y extrema pobreza. Las nuevas instalaciones tendrán entre sus propósitos mejorar las condiciones de vida de las personas que han sido objeto de violencia física u olvidados por sus familiares. Nuestros queridos hombres y mujeres sabias, mi deseo de servirles es total, el deseo de que ustedes estén bien es total y Dios mediante podremos ir haciendo que las cosas estén mejor para cada uno de ustedes. Querida esposa y primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, muchas gracias por ese apoyo y por ese trabajo tan genuino y tan constante que se está haciendo. Gracias por ayudarnos desde la presidencia y desde todos los lugares en donde se ha podido para poder hacer precisamente este tipo de trabajos, para poder trabajar en pos y en pro de las personas que más lo necesitan. Estamos acá para servirles, para atenderles y lo estamos haciendo con todo el corazón, con todo el cariño y lo que ha dicho el presidente, que el dinero del pueblo tiene que regresar al pueblo. La meta establecida era demos más de lo que actualmente estamos dando, gastemos bien, decía el señor secretario, hagamos las cosas bien. Hoy presentamos a nivel oficial el primer centro de atención integral para el adulto mayor permanente, mis años dorados. Agradezco a todos que estén por acá acompañándonos.